a ver si no nos deja grabar por ni modo de eso se trata pero lo que queremos es que llueva voy a sacar a la virgencita de guadalupe mi gente para que la camila ya va a dar un paseo tipo hormiguero porque nada más nos lurió la lluvia ya tenemos todo rastreado y todo y es hora que ya no quiere llover ahorita agarró la lluvia por las aguas para el chapote y nos sacó la vuelta ahorita vamos a sacar a la virgencita de guadalupe sigan viendo el video porque les voy a dar un paseo a la virgen por todo el rancho a ver si me mojo o no me mojo a ver que pasa ánimo mi gente por la neta no le puse cojinido no le puse nada no me puse ni camisa abajo lo malo que quiero me voy a pasear a la virgencita para que pegue en llovidores me voy a mojar la camila ojalá llueva me voy a echar una policía que es puro gusto no es que anda a frío el motor anda a frío el motor ahorita ahorita salud para toda la gente que está viendo este videazo suscríbete al canal de ranchero 95 mi gente aquí andamos en el rancho hormiguero de donde pensé el ranchero 95 mi gente saludos para todos los amigos me voy a llevar por todos los migueros que nos agarro en lluvia ya tengo como tres días que la tengo fuera que me vuele el sombrero lo que ella quiera camila aquí está no salud para toda la gente que tiene mucha fe la virgencita yo lo tengo al cielo que llueva que llueva la virgen de la cueva no importa que me moje yo y la camila vamos a pasar por todos los migueros junto con los perros ya no me dejan los perros ya venimos medio encarrilados yo la camila no espérate camila eh la virgencita de gualupe no la voy a soltar hasta que pegue en lluvia aquí viene encarrilado ya mi gente y la lluvia parece que está yendo ni modo la virgencita no la voy a soltar la virgencita de cubcopos habrá muchos policias para acá porque no quiere llover está ando paseando para que le pegue el convenor no raise pas de wa queяют un pedazo ni moinche rayos no no noay se me queda rayos porque yo no estoy conm 보니까 si no que Dios mussigua hay muchas rayos pues más grave no, no, no te quiero no, no te quiero me voy a meter a 4x4 para que se vaya haciendo porque me aprietan y no se voy a dar Dicen que cuando llueve te hacen que aquí, ahorita vamos a ver si es cierto se hacen que aquí en la casa la virgencita que llueva, anda toda empolvada anda toda empolvada tú también camilona vieja el sombrero que traigo también me voy a seguir para adelante allá para Norotal está lloviendo allá para Batequita está blanqueando el cerro para la huajita también, nomás aquí el hormiguero no qué estará pasando qué bárbaro, huésu, mañana como dice a mí aquí andamos mi gente en la pura entrada del rancho del hormiguero de donde es el medio ranchero 95 pertenece a Bairaguato este rancho y ahí para adelante pertenece a Bairaguato oye ranchero hicimos una de la mujer para que tenga que aquí y ahorita vas a ver si no ahorita vas a ver si no ahorita vas a dar una prueba a ver dame una foto me voy a apretar así a la Camila porque tenía como un mes que no la montaba Marlen no metan los manteles y déjalos que se mojen no deja que llueve yo soy capaz de pagarte ojalá Diosito te escuchara santo Dios a todos niños y a todos por favor échenos agua está bárbaro y mi papá no quiere sembrar nada porque dice que se lo va a comer toda la placa no falles a golpear la virgencita Guadalupe porque te castigo una semana sin comer grano pura alfalfa y paca de milo y todo lo que hay nomás bote de grano quien le quedara mas esto los perros o las mujeres? no me dejan para ni un lado la mujer tampoco no se quiere dejarme a ni un lado es lo que pasa soy capaz de montarte así que la chingada me tomo el sombrero y me voy a subir con el sombrero ahí vamos a agarrar el sombrero y la virgencita cabrona por desesperada esperise andas muy llena de vida próximamente nos vemos la cabalgata frutato con la camila a ver espérate ay espérate no voy a golpear la virgencita porque te castigo una semana déjese un comentario mi gente toda la gente que anda viendo este video con la camila del ranchero 95 aquí en el hormiguero paseando la virgencita de Guadalupe para que llueva mi gente la verdad nomas pegó una lluvia el otro día y enverdeció todo nos pusimos a disquear y tenemos todas las tierras listas y se acabó la lluvia y puro chapul y gusano y no hay nada ahorita pura plaga ánimo mi gente guadalupana la guadalupana me acuerdo cuando mamina cansaba esta canción que en paz descanse mi viejito vente mi hija véjate para acá que andamos yo le brinquejito de Guadalupe que llegue el agua para acá esta vuelta otra pulichaca ya que traje caliente el motor hay un muy ramparda lluvia este video con la cámara suero lluvia esta el caballo frio le pedo un baño para que llueva otro lluvia y este médico si este no se va calando ah bueno dijo mi compa coqui se lo vendo por la camila viejo que paso está bien gorda, ahorita no se deja de enseñar vamos a comer que aquí ya estoy viviendo ya tengo la harina lista ay casi me remaja la chiquitina ando paseando la virgen para que yo está bien hecho o no? así sí hoy no quiere llover, ahora sí parece que está viendo mi hijita bien quiere comer que aquí entonces? no sé que va a llover, el cielo se está nublando, ay mamá me estoy mojando de rodillas te pido que llueva Dios mío bueno Camila que trae? esta Camila ocupa mucho uso, esta semana le voy a dar mucho trabajo mi gente pues ya volvimos otra vez al arroyo al llegar a la casa se venían como unas 25 gotas, el sombrero lo traigo medio mojado vamos a comer que aquí, la Camila la voy a dejar ensillada si no llueve y le voy a dar otra vuelta ay me va a tomar la Camila mejor no como que si busque aquí mi gente no? algo bien no llueve a la Camila pero también ya tengo el tractor prendido y tengo que dejarle agua a las vacas no llueve al 100 el chapul y el gusano lo tenemos que las malditas que van haciendo la comen ni modo ya comimos quequis ya le fui a dar una vueltecita a la Camila y a la virgencita de Guadalupe cayeron como unas 27 gotas pero todavía está lloviendo para allá para arriba espero que todavía llueve para acá no? salud para todos mi gente no olviden suscribirse al canal de Rancho 95 agreguenme allí en Facebook, Instagram y también Rancho 95 está en TikTok anda desesperada eh? Camila vieja salud para todos mi gente aquí andamos al cenón voy a llevarle agua a la vaca y ahorita voy a dar una vuelta por la poma allá con la virgencita ánimo, saludados